Hola que tal muchachos del Youtube, aquí estoy con mi hijo Está ahorita bien entretenido aquí con su juguete Chequen, esta es una pequeña consola que sirve bien bien padre Ahorita tiene los audífonos, por lo tanto ustedes no pueden escuchar nada porque está escuchando el todo Tiene aquí, miren vamos a empezar, aquí está su bocina Aquí, esta, esta parte Son los estilos de música, ya ven, no quiere que lo toque Tiene los estilos de música, ahorita está tocando según el tecno Pero aquí tiene rock, tiene jazz, tiene reggae y hip hop Esta parte, esta parte son los filtros, para que vean que también tiene filtros igual que las consolas de verdad Aquí tiene los efectos de voz, esta parte aquí son los efectos de voz Y esta parte de aquí, son efectos de sonido Les puedes dar Les puedes dar un delay al sonido que esté tocando Y esta parte que tiene aquí, es para que grabe sus mezclas Y graba eh, graba todo Está bien padre Aquí le estamos dando un ratito Estamos jugando Y bueno, tiene una infinidad de, de, de sonidos Ahí como pueden ver los dibujillos, todo No, los juguetes de ahora están bien padres Se imaginan que nosotros muchachos, en nuestros tiempos Hace 20, 25 años hubiéramos tenido unos juguetes así Creo que nunca le hubiéramos dado lata a nuestros jefes, si o no Ahí se alcanza a escuchar un poco Vamos a alcanzar a Ahí se alcanza a escuchar un poco su desmal Jejeje Bueno muchachos, nos despedimos Ahí se quedan en las mezclas del Pachanguitas Que por cierto, el deck que tiene ahí el disco Sirve, sirve para rayar Igual que los controladores de nosotros muchachos Ahí se quedan en las mezclas con el Pachanguitas Quiero empezar a grabar Pero mi vecino tiene Ay, ay, ay En el próximo video Corte Jejeje Hola que tal muchachos del Youtube Bienvenidos una vez más a este, este es un rincón Les saluda con mucho cariño su amigo Pachanguero Muchachos, por fin, por fin me dejaron grabar Bien muchachos, hoy vamos a platicar De esos temas que son usualmente las preguntas del millón Y lo digo así porque allá afuera hay un millón de computadoras Esperando, esperando que elijas una Sí señores, vamos a hablar hoy de las computadoras Que son un poco más adecuadas para ti Bien muchachos del Youtube En mis videos anteriores les he mostrado Mis computadoras Como pase o como fui avanzando Cuáles fueron los niveles Y al igual que ustedes cuando se inician Se preguntarán Es que no se, no se, he escuchado que esta Que es mejor esta, que es mejor esta Que es mejor Windows o que si es mejor Apple En mi caso yo siempre he trabajado Windows Porque desde que iba yo a la secundaria Empecé en computación y obviamente Windows Estoy hablando hace 20 años Más de 20 años Después cuando pase a la preparatoria También agarre computación Y siempre lleve pues Windows Era Windows No estábamos al alcance de Mac Porque siempre Mac, aunque ya existía Siempre ha sido muy cara Ahora, me acuerdo que en Windows Aprendí todo lo que fue en ese tiempo A trabajar Word A trabajar Excel A trabajar Access A trabajar incluso A programas de programación Como fue C++ En fin, algunos otros programas Que aprendí en aquel tiempo Bien, cuando me vine para este lado De la barda Y empecé con esto del DJ Bueno, pues mis computadoras Siguieron siendo Windows Y aunque en mis videos pasados He dicho como la he cajeteado Con algunas de mis computadoras Yo siempre he pensado Que las cosas bien cuidadas Duran mucho Por ejemplo Esta computadora Que salió en el 2011 En un año más Cumple 10 años Sí Y sigue funcionando Se los he dicho Esta es la computadora Que utilizo Para programación De iluminación Sí Esta es una Windows 7 Esta es la que sigue En la batalla Es una Toshiba Ya se las he presentado antes Toshiba De la línea satélite Esta computadora Sigue trabajando muy muy bien Incluso Tiene Tiene Cerato Y trabaja muy bien Con Cerato No tengo ningún problema Pero como es una computadora Ya viejita La utilicé Únicamente Para programación De iluminación Bien Vamos a abrirla Y les voy a enseñar Algunos Algunas especificaciones Como pueden ver Este es Corel 5 Este es 5 Y es Windows 7 Tiene una memoria RAM De 6 Y además Aquí Es una línea satélite Marca Toshiba Línea satélite Pero los números Que se ven aquí Son los más importantes L755 Y los últimos Estos Que se ven aquí S5360 Bueno Esa es la línea Era la línea En ese entonces La más Como que la más avanzada De la línea satélite Porque había otras Con números inferiores Y por lo tanto Eran un poquito Pues A lo mejor Con menos memoria RAM Menos capacidad De almacenar cosas Bueno En fin Esta es una computadora Que me salió muy buena Muy buena En todos los aspectos Nunca Me dio lata Ahorita nada más No guarda mucha batería Es lo único que tiene Pero La conecto Y así comienza a funcionar Bueno Pero como brinque de esto A esto Bueno Pues no fue tan fácil ¿Verdad? Tuve que esperar mucho tiempo Yo ya les conté Las computadoras que tuve Pero si tú te estás iniciando Para que te des idea Es Una computadora Como esta La que necesitas ¿Qué es lo que tienes que saber? Con una computadora Que por lo menos Tenga Corel 5 Una memoria RAM De 4 GB Y probablemente Windows 7 Ya con eso la haces Con eso la armas Y los precios Usualmente Esas computadoras Rondan alrededor De 350 para arriba De dólares Ahora Esta computadora Nada más como seña La puedes encontrar Aún en eBay Por menos de 100 dólares Son usadas Si son usadas Pero todavía Te las venden trabajando En fin muchachos Puedes encontrar Un mundo de computadoras Pero A mi experiencia Y todo como el tiempo Me ha tratado Yo te recomiendo Que si vives aquí En Estados Unidos Es muy difícil Que te engañen Casi el precio Marca La diferencia Eso es aquí En Estados Unidos En otros países Yo sé que es diferente No te puedes guiar Por el precio Porque te pueden dar Gato por liebre Aquí no Aquí todo Está certificado Entonces Es muy difícil Que te hagan Güey Es muy fácil Elegir computadora No te tienes que Quebrar mucho la cabeza Yo sé Que es confuso Para gente Que no tiene idea De esto Los que ya tenemos Tiempo trabajando Con computadoras A lo mejor No nos espanta O cualquier cosa Sabemos que Con cualquier cosa Podemos trabajar Pero en fin Mi recomendación Muchachos Es que si tú Tienes La posibilidad De comprarte Aquí en Estados Unidos Una computadora Que valga Alrededor de 800 y 1200 dólares Vas a trabajar Muy cómodo Con tu DJ Ojalá tengas La oportunidad De gastar eso En una computadora Y ojalá También tengas La oportunidad De que esa computadora Únicamente La utilices Para tu música Para DJ No la utilices Para navegar en internet Por ejemplo Yo Que me dedico A editar También videos Para el YouTube Yo pues gracias a Dios Tengo la oportunidad De utilizar Diferentes computadoras Para eso Pero esta en particular Que es la última Que adquirí Nada más La utilizo Para mi música Incluso Casi no navego En internet Con ella Muy pocas veces Desde el año pasado Que la compré Esta computadora Salió El año pasado Precisamente En el 2019 Y Mi propósito Es que me dure Por lo menos 8 años Pero yo le voy tirando A que 10 años La voy a tener conmigo Sin problemas Cualquier computadora Muchachos Del precio Que quieras Te va a durar El tiempo Que tu quieras Siempre y cuando La cuides En sintesis Muchachos Si tu puedes Comprarte una computadora Que ronde Entre 800 y 1200 dólares Te va a servir Muy bien Para tu DJ Yo se Que en la actualidad En este 2020 Hay muchas opciones Incluso En mis videos anteriores Les he dejado En las descripciones Algunas computadoras Que yo recomiendo Y Que salen muy buenas Para el DJ Ojalá Este video Les sirva un poquito Para que se den idea No se espanten Muchachos No es cosa Del otro mundo Yo se que requiere Experiencia Y conocimiento Y Aunque no soy experto En computadoras A mi experiencia Te puedo decir Que aquí en Estados Unidos Con una computadora Modesta Con las especificaciones Que ya te conté Puedes comenzar Tu DJ Así es que ahora Ya sabes Puedes ir a comprar Tu computadora Sin miedo Y recuerda Que si tienes Una pregunta O duda En especifico Puedes mandarme Mensaje Aquí O en mi página De Facebook Sonido Pachanguero Y nos vemos En el próximo Video Bye Bye Chau 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 ¡Suscríbete!